El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, y el gerente de Empopasto, Oscar Parra, se reunieron con representantes del Movimiento Social por la Defensa del Agua para socializar ante ellos el nuevo modelo de gestión que reivindica el carácter totalmente público de la empresa y le apunta a convertirla en un grupo empresarial público, eficiente y rentable para Pasto. El Movimiento Social por la Defensa del Agua es protagónico, importante en toda la estructuración del nuevo modelo, han hecho aportes fantásticos, hay una fluidez total de los 10 puntos que se trató, cada uno de ellos fueron discutidos, hay ideas nuevas y vamos para adelante con ellos. Al final de la jornada los voceros del Movimiento Social se declararon satisfechos por la información suministrada y pidieron que se mantengan este tipo de canales de comunicación. Salimos con un balance muy satisfactorio, en esta reunión se lograron la cara de una serie de dudas y de malas interpretaciones que habían circulado en la opinión pública. Quedó claro que el doctor Pedro Vicente Obando y el gerente de Empopasto, el doctor Oscar Parra, van a concertar con el Movimiento Social y la ciudadanía el nuevo modelo de empresa que será pública. La información que se está brindando por parte de la administración de Empopasto, deja muchas tranquilidades y por lo menos la posibilidad de interlocutar, de cambiar y de hacer reflexiones frente al tema de la gestión del agua en pasto. Siempre hemos dicho la prudencia, la prudencia, antes que hacernos al lado de los comentarios de pronto, que no tienen asidero, no tienen fondo, como en realidad después de esta reunión nos hemos dado cuenta. Otra cosa fundamental es que va a primar, va a primar más que todo la fuerza laboral de la región, de los pastuzos, las empresas, los técnicos, los profesionales. Eso a nosotros como movimiento nos deja más tranquilos.